¡Suscríbete al canal! ...al norte de Francia junto con mi compañero aquí de técnico de cámara... ...que hemos venido de la escuela de edificación de allí de Granada... ...para hacer un workshop internacional sobre ingeniería de la edificación sostenible... ...junto con un grupo bastante grande de estudiantes internacionales... ...de un montón de nacionalidades y hemos estado haciendo un proyecto de rehabilitación... ...o más bien reconversión como les gusta aquí llamar a este tipo de proyectos... ...de un edificio que tenía un uso inicial de un edificio de seis plantas... ...destinado a oficinas a un edificio nuevo con una extensión nueva reconstruida... ...de diferentes usos en cada planta como un tipo de rehabilitación de un edificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas, por aquí estoy con mi amigo Carlos que ha venido también de allí de Granada... ...estudiando arquitectura técnica, bueno en la escuela de edificación conmigo allí en Granada... ...y nada, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? Cuéntanos un poquillo. Pues me ha encantado la experiencia, he disfrutado muchísimo de la gente... ...sobre todo las personas que he conocido, hemos aprendido de distintas áreas... ...sobre todo en BIM, esta nueva tecnología o filosofía de trabajo que la verdad me han insistido bastante... ...y nos ha abierto un poquito la mente en nuevos caminos. Me ha encantado también tener profesores de distintas nacionalidades, cada uno hablando inglés con su acento... ...pero ha sido curioso y divertido. Sí, la verdad que sí. Trabajos en grupo, esos trabajos en grupo éramos todos de distintas nacionalidades... ...teníamos escaceses, búlgaros, hemos tenido... ¿qué más nacionales? No me acuerdo. De indú, de la India, 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 de la India... ...había gente de... ...de... 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 ...de Holanda... ...acuño, de Holanda, de Grecia, de Chipre... ...un montón de sitios. Pero muy contento, me voy con... ...me voy con el cuerpo lleno, ¿sabes? De haber trabajado un montón. No, de todo, tío, de emociones, de aprendizaje, de amistades... ...sitios nuevos que hemos descubierto... Pues mándale un consejo, después de haber estado aquí este mes con estudiantes de tantos países... ...y haciendo un proyecto de rehabilitación como el que hemos hecho... ...háblale o dile un consejo a esos estudiantes que están ahí en España. Pues... ...yo que siempre tengo... ...un enfoque hacia el extranjero o a la internacionalización... ...a aquellos que estén dispuestos a salir... ...que salgan, que busquen vías y... ...y cualquier camino, no sé, cualquier excusa sirve para salir... ...si lo podéis relacionar con la universidad, muy bien... ...porque te permite... ...abarcar muchas cosas, aprender... ...bastante de gente, cultura... ...de tu propio oficio... ...y más que nada... ...lo que te abre la mente, todo esto... ...entonces... ...y a aquellos que no les llame tanto... ...le animo... ...porque os cambia la vida estas cosas. Pues muchas gracias, Carlito. A ti. Bueno, ya habéis visto este vídeo... ...así que si queréis seguir viendo este tipo de vídeos... ...podéis suscribiros pinchando por aquí... ...o si queréis ver más vídeos de mi canal... ...podéis darle aquí y ver este tipo de vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Nos hemos venido a la calle para hacer un estudio de campo... ...¿será verdad que la sociedad no conoce al arquitecto técnico?... ...vamos a comprobarlo. ¿Sabéis lo que es un arquitecto técnico?